¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más. Andábamos un poco perdidos. Yo sé que no hemos hecho videos. No hemos hecho videos para todos los que les gusta pues que subamos tutoriales. Hemos andado un poquito ocupaditos. Ahí ya saben algunos que otros que andamos ocupaditos con el grupo. Haciendo ruidillo para ir para acabar. Y promoviendo una canción ahí que se llama Mil Maneras de Quererte. Que ya casi llega a los 20 mil views ahí en YouTube. Por ahí lo tengo atrás para que lo vayan a checar. Mil Maneras de Quererte con Grupo Dragón. Los Amos de la Romanticumbia para que la chequen. Ok pues solamente quería hacer un video rapidito aquí para todos ustedes. Para que vean cómo pueden hacer backup sus presets en su USB. Por ahí me lo estaban pidiendo en algunos comentarios, en algunos mensajes. Les voy a decir más o menos cómo pueden hacer backup. Pues los presets que ya tengan programados en su Octopad. Del ASP de 30. Y por supuesto antes de eso tienen que formatear el USB. Para que puedan hacerlo. He oído por ahí de repente que hay unas personas que no les han funcionado algunos USB. En lo cual pues yo les sugiero que a veces agarren a algunas otras marcas. Usualmente a mí nunca me han funcionado. Hay uno que se llama la PYN algo así. PYN algo así se llama en el USB. Ese casi nunca me ha podido funcionar en la Octopad SP de 30. Incluso también en la Roland SP de SX tampoco me ha funcionado ese USB. Usualmente pues yo voy con un chinito donde compro varios USB. Y me ha funcionado bastante bien este tipo de USB. Es el que estoy enviando. Usualmente es de 4 GB. No necesitan un USB grande de un digamos de espacio grande para programar. Porque usualmente los presets de la máquina son básicamente sus mismos sonidos. No son samples ni nada de ese rollo. Simplemente son este como quien dice notas que lee la máquina para configurar los sonidos. Entonces eso es lo que pueden usar ustedes para cualquier otro USB de otra marca que pueden cambiar. Pues por si no les funciona alguna marca de USB. Porque usualmente es así de repente pues me metí a investigar en Roland.com. Y si te dicen que a veces algunos USB no van a ser compatibles con las máquinas. Bueno en fin suscríbanse. Los invito a que se sigan suscribiendo a mi canal. Por ahí va ya subiendo más suscriptores. Entonces no he hecho videos por lo mismo que han dado un poquito ocupadito. Y este pues ojalá llegue a más chancitos para hacer más videos. Ahorita les voy a decir cómo pueden este programar. Más que nada formatear el USB otra vez. Y lo tengo varios videos. Pero voy a enseñarles cómo formatear el USB. Y cómo pueden hacer backup sus presets en el USB. Para que de repente si los quieren descargar en otra máquina. Todos juntos. Este ya nomás los hacen download. Y se programan todos de volada así juntitos. Así es que los que quieran ordenar los presets. También por ahí voy a dejar el link aquí abajito en la descripción de este video. Para que chequen los sonidos que vienen en los presets. Porque vienen también loops. Y este derecho. De hecho ya configure algunas. Por ahí algunas cosas que no estaban funcionando al 100. Pero ya estaban configurados. Y este por si quieren ordenar los presets. Díganme ahorita me estaban preguntando los precios. Los precios de los presets los venden 60 dólares. Los presets son 35 presets y 28 loops. Diferentes ritmos. Y este cuando cuesta 60 dólares envío. El envío está incluido con el USB. Pero básicamente este envío lo hago solamente aquí en el área de Estados Unidos. Para México no puedo enviar. Para México solo los envío por link de descarga. Así es que 50 dólares por. Si los quieren en un link de descarga. Se los puedo vender en 50 dólares los presets. Y 60 dólares si lo quieren en USB. Por correo físico. Usualmente llega de 3 a 4 días el USB. Para los que lo han ordenado. Pues más o menos es un tiempo. Límite que da el correo. De 3 a 4 días en lo que llega aquí en el área de Estados Unidos. Dependiendo pues el estado donde esté. Por ejemplo yo estoy en California. Si se enviaran directamente hasta Nueva York. O hasta el otro lado del país. Pues si se tardaría yo creo de 3. Algunos 4 días. Pero en fin solamente les quería comentar eso. Que me han preguntado. 60 dólares con USB. USB y se envía por correo físico. Aquí en el área de Estados Unidos. O 50 dólares. Y lo envío en un link de descarga. Y este. Por correo electrónico. Ya sea en México. O aquí en Estados Unidos. Así es que. Vamos a la máquina para enseñarles esto de voladita. Para que miren como formatear el USB. Y guardar. Este. Hacer un backup. Ahí en su Octopad de CP30. Para que guarden sus sonidos. Por si quieren programar. Digo. Tener pues si un backup. Y después programar más sonidos. Ok. Vamos a la máquina. Ok. Pues usualmente. Pues ya tengo conectado el USB. Aquí atrás. En la parte trasera de la Octopad. Vamos a esperar que se. Ahí está. Y pues lo que tienen que hacer. Es pues irse. Donde siempre. Aquí a menú. Y después de menú. Se van a ir. A donde dice. USB. Aquí. Esta opción. Luego aquí con este botoncito. Lo van a hacer USB. Y ahorita queremos formatear el disco. Nos vamos a ir hasta esta opción. Que dice Format. Y pues con este botón. Que dice Select. Ahí. Ahí madre. Aquí donde dice Format. Pues ya está seleccionado. Y vamos a presionar. Este botón. Aquí viene siendo. Uno. Dos. Tres. Aquí mero. Presionamos. Nos va a decir. Que si lo queremos formatear. Dicemos. Que si. Y va a decir otra vez. Que si. Estamos seguros. Y formateamos el USB. El USB. Se me atora la lengua. Ahorita lo que está haciendo. Es como quien dice. Configurándolos. La memoria. Para que se puedan guardar los sonidos. En la máquina. Ok. Bueno. Ahí dice Format. Completed. Ok. Entonces ahora. Lo que tienen que hacer. Por ejemplo. Yo tengo programados. Pues. Yo tengo programado. Este. Pues aquí algunos presets. Este. Tengo como el de. Estilo brindis. Tengo temerarios. En fin. Tengo varios presets. Aquí. Este. Ya listos. Como les decía. Para los que los quieran ordenar. Pues. Aquí van a estar ya. Listos. Disponibles. Y. Este. Pues ahí está más o menos la idea. Ok. Ahora. Pues vamos a. A como quien dice. Hacer el backup. Vamos a irnos otra vez. A USB. Bueno. Como pueden ver. Y pues ya estamos aquí. En esta parte del menú. Ya está seleccionado. Y save. Y con el. Pues el botoncito. Que está aquí abajo. No el que dice select aquí. Sino el que está aquí. Pueden ver aquí. Estos. Uno. Dos. Tres. Los que dan vuelta. Estos botones. A mí. Ya se me perdió este botón. Pero. Voy a dar vuelta. Y vamos a seleccionar. Backup. O sea. Porque si le damos para acá. Es kit. Y si le damos para acá. Es backup. Todo lo que vamos a hacer. Es presionar aquí. Este botón. Que dice. El. Uno. Dos. Tres. No sé si se alcanza a ver. Vamos a ponerle. Backup. O. Y ahí va a decir. Que si lo queremos. En el. Aquí en la opción número uno. En el USB. Le vamos a decir que sí. Y ya está haciendo el backup. En progreso. Ok. Como les digo. Ya. Después de que está. El backup. Ya nomás. Le hacen el menú. Salida. Y. Ya queda. El backup. Listo. Ya lo pueden guardar. Ese USB. Nos vamos a ir a checar otra vez. El USB. Y. Vamos a ponerle ahora. Load. Porque eso. Tendríamos que hacerlo en. En esa opción. Y tendríamos que irnos a. A la opción de load. Y. Este. Le haríamos ahí. Backup. All. Y ya presionaríamos el. Uno. Dos. Tres. Y ya. Pues. Se. Empezaría a bajar otra vez. Todo. Toda la información. Ya sea otra máquina. O la misma. Si. Si guardaron. Todos los presets. Que ustedes querían. Entonces. Como pueden hacer un backup. Guardar. Alguna copia extra. De todos sus presets. Para que no se les pierdan. Vamos. De la ropa de cumbia. Grupo. Dragón. 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 Si no han ido a ver el video. Les voy a dejar el link. Aquí abajito. En la descripción. Para que vayan a ver el video. De Grupo Dragón. Así es como. Se hace un backup. En la memoria. Del USB. Para los que quieran hacerlo. Se tienen una idea. De cómo hacerlo. Y por supuesto. Ya como les dije. Si quieren ordenar. Las presets. Que tengo. Por aquí voy a dejar también. En el link. Donde pueden escuchar. Todos los sonidos. Que vienen ya programados. De presets. Así es que. Para que chequen el link. Y lo vean. Y pues lo ordenen. 60 dólares. Con Toy USB. En el área de Estados Unidos. Se te envía. Y 50 dólares. Si lo quieres. Por correo electrónico. Ok. A México. Ya saben que no hago envíos. Solamente aquí en el área de Estados Unidos. Así es que. Los que quieran ordenarlo. Lo pueden hacer. Y pueden pagar por Paypal. Muchos me preguntan. ¿Por qué método pueden pagar? Pueden pagar por Paypal. Es arreglosdepoca.m. Arroba yajo. Y si no. Pues me mandan un correo electrónico. Yo les hago llegar un. Invoice o un recibo. Y ustedes pueden pagar con tarjeta de débito. Ok. Gracias amigos. Esperamos hacer más videos muy pronto. Siganme en Instagram. Como Arreglos de Poca M. Síganme en Instagram. En Facebook. Como Arreglos de Poca M. Y por supuesto. Aquí suscríbanse. Comenten. Dejen su like. Para seguir haciendo más videitos. Para todos ustedes. Ok. Gracias. Espero y les haya gustado este video. Como siempre les digo. Éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye.